La verdad es que no hace falta ver trabajos de otros actores para interpretar a la princesa de Éboli porque hay mucha documentación sobre ella y la búsqueda sobre su vida es tan maravillosa que yo creo que lo interesante es formar tú a la princesa de Éboli que sientas y es lo que hice. Curioso, yo realmente lo que queríamos tanto mejor que como yo era una cuestión de hacerlo de manera muy personal. Aportar nuestro grano de arena. Yo creo que el resto de las historias que se han contado de Teresa están muy bien. Todas además son complementarias, yo no descartaría ninguna. Creo que todas se complementan porque es un personaje, tiene muchas aristas, tiene muchos mundos y está bien hacer diferentes versiones y esto es lo que queríamos contar a nosotros, era nuestra versión y queríamos ser honestos con lo que sentíamos nosotros, con lo que entendíamos nosotros de este personaje y era lo que queríamos hacer y es lo que hemos hecho realmente. Ocurre que es que es un personaje que yo conocía y que siempre he estado muy cerca de los personajes de la vida de Teresa porque la he leído mucho cuando era joven, siempre he querido hacer una Teresa. Ha habido ahí, lo hago más en mi santa, yo decía tengo que hacer una santa Teresa, bueno. Y más que inspirarme, soy muy conocedora de la actitud de esta mujer, era una mujer que, y luego el director, que lo tenía clarísimo y que te da una conferencia sobre lo que quiere y lo que no quiere y lo que tal y llegas a un acuerdo, ¿no? Y luego una madurez ya del trabajo que tengo ya en la experiencia para poder dar al botón número dos. Y la actitud de la priora es importantísima, porque es una mujer que no comprende, como una mujer tan perfecta como ella, que es la priora, nada más y nada menos que un convento, y llega una niñata y le ponga todo patas arriba y, o sea, es porque ella, si yo no, muy elegida de Dios, yo sí que tengo que ser elegida, sí. Entonces hay una lucha ahí de soberbia, de vanidad, que la hizo la vida imposible a Teresa y que es una mujer que la marcó mucho. Entonces la tenía bastante controlada yo a ella.